¿Qué es el fútbol portugués? ¿Qué es el fútbol salvadoreño? ¿Nombre completo? Luis Carlos Aspreya ¿Y cuántos años es? 25 182 ¿Qué es el fútbol? 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Y arcero que genera un Franklin Wester Luego del error en el medio terreno Aquí vemos la pelota Filtrada para Luis Carlos Asprilla Que saca ese disparo de derecha Estaba molestando al jugador de Paz No le pudo dar bien al esférico Aparece bien en el fondo, aquí no Este con Luis Carlos Asprilla Luis Carlos Asprilla La marca de Club Deportivo Paz Por parte de Ramón Flores La posibilidad, intentaba filtrar Recuperó Luis Carlos Asprilla Atención que la tiene Luis Carlos Asprilla Llega el Atlético Balboa Va a encontrar el espacio Va a jugar con Nenei Llegó Silberto Burgas El disparo, juega en Nenei Foto, recuperación por parte de Alexis González En medio de dos La tiene Luis Carlos Asprilla Encontró el nivel de Silva de Melo El disparo, que pasa cerca de la portería de Luis Castro Primero con el cabezazo Que nadie pudo conectar Y luego dejaron solo a Nenei ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.